Señor Presidente, pues sorpresa causa el trofe en el seno de la corporación esta interpretativa renuncia y sin hacer ningún juicio de carácter legal, solamente me atrevo a hacer un juicio de valor, complementado por una serie de atributos desde lo moral y lo personal, reunidos todos y un gran compañero que tuvimos, como Rodrigo Luis Mesa, mi paisano, mi amigo, mi compañero de primaria, porque hoy tengo el mejor de los conceptos, es el ordenamiento legal al cual estamos sujetos a los fallos, por complicados que sean, no tenemos otro camino sino que acatarlos, con una justicia que hoy incluso tiene un cuestionamiento en el común de la sociedad colombiana de ser un poco desigual no sólo en la dosificación de las cosas ni en el ligamiento que hace sobre personas y circunstancias, sino sobre todo que definitivamente más que nunca queda determinado que es una justicia desequilibrada cuando incluso dentro quienes administran el sistema judicial colombiano es donde hoy vemos de manera suma más interlecciones y preguntas, cuestionamientos que los hacen, al igual que lo manifiesta Luis Eduardo, me duele el corazón, cuando se comprometen personas que tienen el compromiso del trabajo y tienen la familia, pues se pega mucho la situación, en este mundo estamos y solamente mi mayor sentido de solidaridad con Mauricio, con su familia, con sus amigos y reconocer en él una gran persona, una gran dirigente que por mirar diferente quizá y por acabar con situaciones de hegemonías y patrimonios de la política local de nuestra tierra, pues hoy se tiene que haber enfrentado a estas situaciones. Desde aquí Mauricio, a ustedes, su familia, mi mayor sentido de gratitud por toda su amistad y mi reconocimiento por la cantidad de hombres y de ser humanos que la desprende.